O sea, tenemos una super ministra en estos momentos manejando niñez, educación, salud y trabajo. Mucho, ¿no? Me parece que como mucho, ¿no? Ya con uno. Bueno, me cuentan que en la función hace mucho cotillón, pero poca gestión. Que no le dura ningún funcionario y se jacta de echar gente todo el tiempo. Se la ha escuchado decir, andamos mal. Esta semana no echamos a nadie. Claro, echó a 12 funcionarios. Una cosa entre los echados. Y los que se fueron son 12 los que ha perdido en el último tiempo. No le dura a nadie, a excepción de su ex vocero y el actual jefe de gabinete que se llama Fernando Severoelski. Es un apellido muy complicado de pronunciar, ¿no? Trabajaba con la parte comunicacional en su momento de Charlie García. Y de Alberto Kwan. Y de Alberto Kwan. Y justamente me contaban que es prensa y productor de varios rockeros. Entre ellos Charlie García y los ratones paranoicos, ¿no? Ese es el vocero de Sandra Petovelo. Que me cuentan también que es el único que le dura, porque en realidad este tipo se especializó en mentalidades abrumadas. Para no decir locos y rayados. Pero bueno. Me cuentan también que la señora Petovelo se la pasa gritando y maltratando a sus subordinados. Cuando se desestabiliza, se encierra y llora. Llora muy frecuentemente, por lo que se la cree con una inestabilidad emocional muy marcada. Muy marcada. Llega a pasarse uno o dos días sin ir al ministerio. De lo angustiada que a veces se la ve. Por eso digo, en manos de la señora Sandra Petovelo está la salud y la educación, la niñez y el trabajo en este país. Me dicen que es la única, la única, junto con su hermana Karina, la única que puede tranquilizar a Milley cuando a Milley, viste, se pone complicado. Claro. Cuando se enoja. Exactamente. Amiga de Milley, dicen desde hace años, en los que estudiaban juntos, la verdad, no sé qué curso, pero aparentemente se conocieron en un curso. Gracias. Gracias.